hola amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo un amarre que funciona muy 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 rápido y que es muy efectivo y sobre todo muy fácil de hacer voy a daros dos versiones posibles una que es un poquito más fuerte pero que necesitará un elemento que no todos vamos a poder conseguir y otra que es también muy fuerte pero no tanto pero que podremos hacer todos en casa antes de empezar recordaros que queda muy 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 poquito para finalizar el sorteo de un amarre de un ritual del ritual de vuestra elección de un amarre de un ritual completo me refiero si lo que queréis es un amarre y hace falta hacer es una limpieza porque hay brujería malas energías pues se hará la limpieza y luego se hará el amarre vale y cómo participar en el ritual que lo haré yo por supuesto totalmente gratuito tenéis el vídeo en mi canal lo voy publicando cada semana pero será un sorteo en directo el día 1 de marzo cerraremos el 28 de febrero y el sorteo se hará el 1 de marzo entre todas las llamadas a mi línea del tarot que aquí tenéis los números a cualquiera de ellos al 91 al 806 al número de méxico o al número de eeuu muchos de vosotros me estáis preguntando que sois de otros países por ejemplo muchos de argentina me estáis diciendo maría donde llamo bueno podéis llamar a cualquiera de los tres al 806 no el 806 es sólo para españa los otros tres podéis llamar a cualquiera de ellos desde cualquier país del mundo recordaros que necesitéis tener vuestra tarjeta de crédito porque os pedirán el número de la tarjeta y por cada llamada de más de 15 minutos más que nada porque menos de 15 minutos es que nos va a dar tiempo a hablar nada con la tarotista entrará en el sorteo o sea que no sólo entráis y tenéis la posibilidad de ganar un amarre hecho por mí totalmente gratis sino que además vais a hablar con mis tarotistas que son maravillosas os van a decir que os de para el futuro y os van a dar unos consejos maravillosos las líneas están activas 24 horas al día todos los días de la semana así que no dudéis en llamar y por supuesto muchísima suerte cuantas más llamadas más posibilidades de ganar tenéis bueno vamos a empezar para este amarre vamos a necesitar que sea luna creciente o luna llena es muy importante vamos a necesitar una vela roja puede ser de estas altas o puede ser chiquitita que vamos a dejar que se consuma totalmente vamos a necesitar un poquito de hilo lana cuerda o lazo de color rojo yo lo voy a cortar ya así lo dejamos por aquí vamos a necesitar un papel de color blanco más o menos de este tamaño ya sabéis sin líneas sin cuadrados sin nada escrito un bolígrafo lapicero rotulador de color negro y perdón y aquí está el elemento que os decía vamos a necesitar un pelo nuestro vale un pelo de la cabeza este es mío no sé si lo veis pero como tengo el pelo negro con mi jersey pero bueno así no sé si se ve ahí un pelo mío yo tengo el pelo largo así que lo voy a cortar un poco eso todos lo vamos a tener pero ahora el elemento que le va a dar mucha más potencia al hechizo pero que muchos de vosotros yo sé que no vais a poder conseguir es un pelo de la persona que queremos amarrar si lográis tener un pelo de esa persona más vuestro pelo yo os digo que este amarre funciona sí o sí sí o sí de verdad o sea funciona seguro pero claro también entiendo que conseguir un pelo de la otra persona si ya no estamos con ella es un poco difícil entonces qué vamos a conseguir lo podéis hacer sin el pelo de la persona sólo con el vuestro también es muy efectivo que pedí que vamos a hacer con este amarre vamos a hacer varias cosas vamos a conseguir que si esa persona se ha ido vuelva si está con nosotros y notamos que se está alejando se están friando sea más cariñoso más cercano que que multiplique sus sentimientos vamos a decirlo así algo muy importante este amarre es tan poderoso que va a conseguir separar a esa persona que amáis de su pareja de su amante de si está empezando a conocer a alguien va a lograr separarlo yo siempre digo que si la persona que queréis amarrar tiene una relación siempre es bueno hacerle un ritual de separación primero eso siempre pero este amarre es tan poderoso que lo vas a lograr incluso sin hacer un ritual de separación va a alejar a esas personas que se han entrometido en nuestra relación va a alejar a esas personas malas que hablan de a vuestras espaldas para separarnos vale y va a hacer como os decía que si esta persona que amáis se ha ido ya no quiere hablaros os ha bloqueado no quiere saber nada de vosotros poco a poco y lo digo siempre poco a poco la magia existe por supuesto pero esas historias que veis en internet de no llevábamos separados dos años y de la noche a la mañana apareció en mi puerta con un ramo de flores suplicándome de rodillas eso no existe o yo por lo menos en toda mi carrera y es muy larga no lo he visto nunca la magia es poco a poco la persona viene lo vais a notar porque una persona que os tiene bloqueados o sea sólo tenéis que leer los comentarios en mi canal una persona que os tiene bloqueada desde hace meses y de la noche a la mañana os desbloquea pues no es no es porque le ha dado porque si es por arte de magia nunca mejor dicho es porque habéis hecho un hechizo y ha funcionado a lo mejor esa persona no os ha dicho te amo y quiero volver contigo a los dos días pero os ha desbloqueado es un primer paso por eso siempre os digo pico pala pico pala hay que seguir trabajando os ha desbloqueado muy bien no os dejéis llevar vamos a hacerle otro endulzamiento otro amarre otro hechizo para que después del desbloqueo ya os contacte y después del contacto que ya os diga que tiene sentimientos que nos puede sacar de su mente que no para de pensar en vosotros por eso siempre cuando me ponéis tus hechizos no funcionan o a mí no me funcionan es que si hacéis uno primero hay que hacerlo bien lo primero que no todo el mundo lo hace y bueno tengo muchos vídeos explicando cómo hacer los hechizos así que no me voy a alargar pero primero hay que hacerlo bien y segundo que si en el primero nos funciona no os desesperéis seguir luchando seguir haciendo hechizos seguir teniendo fe desde luego si hacéis uno y a los siete días que vais contando día tras día pues hace seis días que lo hice hace siete a pues no me ha funcionado a pues nada no funcionan estos rituales claro que no va a funcionar porque ahí habéis perdido la fe no perdáis la fe y si no os ha funcionado en el tiempo que vosotros pensabais que tenía que funcionar hacerle otro de verdad yo os aseguro que esto funciona funciona bueno no me alargo más que luego me decís que hablo mucho vamos a ver lo primero que vamos a hacer es encender la vela vamos a encender la vela roja y lo vamos a dejar ahí para que nos dé toda su energía podéis también por coger un vasito de agua del grifo agua mineral y lo ponéis aquí delante de el papel simplemente para que nos dé su energía tendremos el elemento fuego el elemento agua el elemento aire lo tenemos y con el papel representaremos el elemento tierra de acuerdo vamos a coger con el lapicero bolígrafo o rotulador de color negro voy a retirar el plato y lo primero que vamos a hacer es escribir el nombre y apellidos de la persona que queremos amarrar he dicho que había que hacerlo en una creciente verdad una creciente de una llena se puede hacer de hombre a mujer de mujer a hombre de hombre a hombre y de mujer a mujer cualquier día de la semana y a cualquier hora de acuerdo ponemos el nombre y luis pérez pérez intentad que os entre en una fila vale así en una sola línea luis pérez pérez y debajo vamos a poner su fecha de nacimiento de acuerdo vamos a ver si no tenéis el nombre y apellido si tenéis sólo un apellido o vivís en un país en el que sólo se utiliza un apellido no importa nombre y un apellido si no tenéis ninguno de los apellidos y no tenéis ninguna manera de obtenerlos bueno ponéis el nombre y ponéis alguna característica de la persona luis el moreno con el lunar en la nariz no sé es un ejemplo luis el vecino del tercero maría la cajera del supermercado sara la chica del autobús no lo sé algo vale y la fecha de nacimiento igual intentado obtenerla por lo menos el día y el mes y si no el signo del zodiaco vale y debajo y aquí dejo abierta vuestra imaginación vais a escribir un deseo ese deseo que tanto anheláis puede ser desde que me llame que me escriba que me ame que vuelva que lo que queráis yo voy a poner que me llame porque es algo que muchos anhelamos verdad que me llame rápido los deseos es como la visualización vale cuanto más detalle de mejor funciona por ejemplo voy a hacer un pequeño paréntesis muchas veces me decís maría como tengo problemas de dinero tengo una deuda necesito dinero como hago ya por parte de los rituales que los rituales de abundancia funcionan muy muy bien yo os digo que visualicéis claro tenéis que visualizar el dinero que necesitáis porque visualizar mucho dinero es muy relativo para mí mucho dinero pueden ser mil euros y para ti mucho dinero pueden ser cien o pueden ser diez mil entonces visualizar pedir con detalle lo que queréis si tenéis una deuda de cinco mil euros si queréis pagar la deuda nada más pedir y visualizar que recibís cinco mil euros si necesitáis quinientos quinientos pues con el amor es igual si tú pones que me llame es muy abierto te voy a llamar hoy te voy a llamar mañana te voy a llamar en un año que me llame podéis poner hoy también porque me llame hoy que me llame esta semana por dejarle un marginal al universo que me llame rápido rápido todos sabemos que es rápido o que me amé si ponéis que me amé pues especificar un poquito más que me amé como me amaba al principio que me amé como lo amo yo que me amé compasión y respeto que me entendéis lo más detallado posible aquí podéis poner lo que queráis el deseo que vosotros queráis muy bien una vez que hemos puesto el deseo vamos a poner primero nuestro pelo vale yo ya os digo es que tengo el pelo muy largo entonces voy a hacer así vamos a ver si tenéis sólo vuestro pelo lo ponéis tal cual lo voy a cortar un poco así lo ponéis tal cual si tenéis el pelo vuestro y de la persona que eso sería lo ideal ponéis los dos pelos y le vais a hacer un nudo lo vais a amarrar de acuerdo hacéis un nudo a los dos pelos así no sé si lo estáis viendo pero estoy haciéndole un nudo entonces si tenéis los dos pelos ponéis los dos y hacéis un nudo si sólo tenéis el vuestro pues sólo ponéis el vuestro vale y lo ponéis en medio así y ahora vamos a hacer un paquetito con tres dobleces siempre hacia nosotros recordar vale una y hacerlo así por la mitad con el pelo dentro o los pelos lo giramos y se sale un poquito el pelo lo metéis vale que quede bien metido dos y por último tres que quede un paquetito cerradito con el pelo o los pelos dentro vale y ahora vamos a coger el hilo lana cuerda lo que hayáis tengáis en casa rojo y le vamos a dar tres vueltas lo mismo dejáis un lado para hacer luego el nudo y deis tres vueltas hacia vosotros porque queremos atraer una dos y tres tres vueltas y aquí hacemos tres nudos el sobrante lo podéis cortar vale y en cada mundo como siempre decimos fulanito o fulanita de tal ven a mí uno fulanito o fulanita de tal ven a mí dos y el último fulanito o fulanita de tal ven a mí esto el sobrante lo podéis cortar vale yo lo voy a dejar pero lo podéis cortar y ahora con mucho cuidado y sin quemaros vais a coger la vela y con la cera vamos a sellar este paquete para siempre primero vamos a sellar los nudos vamos a echar cera encima de los nudos así veis verdad una maravilla y luego para realmente sellar lo bien 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 vamos a echar cera en este lado lo ponéis así en el plato para no quemaros en el lado que ha quedado abierto ahora os lo enseño para que el paquetito bueno realmente podéis sellar los cuatro lados aunque los otros están cerrados pero siempre será mejor la cera el sellar con cera es maravilloso es el sella uno de los sellamientos más potentes que hay a mí me gusta mucho cuando trabajo con mis clientes mis amigos porque realmente son amigos hablamos tanto verdad por whatsapp que al final son amigos me gusta sellar mis trabajos con con cera cuando trabajo para ellos porque me parece un sellamiento maravilloso a ver para que no haya problemas he dicho hablo mucho con whatsapp por ellos solo doy mi whatsapp cuando ya estoy trabajando con la persona vale sabéis que la única manera de contactarme es a través de mi email ff-maria-hotmail.com y cuando yo empiezo a trabajar con la persona por supuesto le doy mi whatsapp y hablamos prácticamente todos los días muy bien una vez que está sellado mirad cómo ha quedado he puesto la cera primero en los nudos y luego sellado todo alrededor bueno este lado no porque es el lado de la doblez si queréis podéis sellarlo también y ahora vamos a poner las manos así y vamos a decir voy a retirar un poco la vela y vamos a decir mi dios creador de todo la fuente de donde provengo te pido de todo corazón que traigas de regreso a mi ser amado y aquí decís el nombre fulanito de tal porque lo amo lo necesito y ya no puedo vivir sin él humildemente te pido que me voltees a ver y mira mi corazón que sufre de dolor por favor concédeme el deseo que he escrito en este papel y ahora vais a cerrar los ojos y vais a visualizar durante unos minutos que ese deseo que habéis escrito en el papel ya se ha cumplido ya se ha cumplido no visualicéis en futuro no visualicéis en que se va a cumplir no ya se ha cumplido es decir yo he puesto que me llame rápido pues yo ahora estoy viendo cómo suena mi teléfono como miro y veo su nombre en la pantalla siento esa esa emoción de sí me ha llamado sí gracias gracias universo gracias la gratitud importantísimo todo eso lo voy a sentir en este momento voy a voy a sentir que suena mi teléfono que lo miro que me vuelvo loca de alegría que me pongo nerviosa y me voy a poner nerviosa de verdad porque decir ahí me llama que le digo que le digo visualizo cómo respondo cómo hablo con él visualizo imagino lo que me va a decir que me va a decir que me echa de menos que me va a decir que llevo unos días pensando en mí que quiere verme que quiere que hablemos todo eso lo voy a visualizar una vez que habéis hecho esto vamos a dejar que la vela se consuma totalmente y este paquetito tan mono lo vais a esconder podéis ponerle un poquito de papel de aluminio para que no se se manche ni se rompa y lo podéis esconder en cualquier sitio que sepáis que nadie lo va a ver debajo de la cama debajo de la almohada en vuestro bolso en un armario en una a la cena donde vosotros queráis siempre que tengáis este paquetito así sellado escondido esa persona estará a vuestro lado bueno amigos hacedlo con mucha fe visualizar tal y como os lo he explicado y veréis que os va a funcionar estupendamente recordaros en mi vídeo anterior os pedía también podéis hacerlo en este que me digáis que os apetece ideas para un directo voy a hacer un directo me podéis dejar en comentarios si queréis un directo de para resolver dudas o si queréis un directo de hacer un ritual en directo en el que podéis participar mucha suerte amigos